¿Qué tiene que ver con la identificación del beneficiario final cuando se trata de una persona jurídica? ¿Qué tal si aquí estamos todos nosotros, cada uno tiene una participación del 15% de una sociedad, pero resulta que Luis, la participación que usted representa es de una sociedad que está domiciliada en Panamá y usted es representante legal y me piden a mí como representante legal de esa sociedad de la cual usted es socio, que yo dé la información de quiénes son los socios, personas físicas de ese 15%. Yo no puedo certificarlo porque es una sociedad panameña, yo puedo llegar hasta allá. Pero me dice, usted tiene que decir quién es el dueño del 100% de capital social de esa sociedad. Digamos que yo llego a Panamá y consigo que me den una certificación y me dice, el 100% de esa sociedad panameña está distribuido, un 25% una sociedad en las islas vírgenes británicas, un 25% una sociedad que está en la isla de Man, un 25% una sociedad que está en Hong Kong y otro una sociedad que está en Papua, New Guinea. ¿Qué era el ejemplo, por ejemplo, que usted ponía en el caso de las aerolíneas? Sí, entonces, al final de cuentas, ¿quiénes son esas personas físicas? ¿Cómo se les llega a ellas? O sea, estamos ante una imposibilidad material de cumplir con ese requerimiento y eso lo que hace es que va a ahuyentar a muchísima gente. Y luego, Adrián Turrialba lo puso muy bien en un artículo que le publicaron en la República el día de ayer. Adrián Turrialba es exdirector de Tributación Directa, una persona que es experto en Derecho Tributario. También él mencionaba de qué pasa con esas empresas que cotizan en bolsa y que cada minuto está cambiando la composición del capital social de una sociedad. No debiera ser más bien poner ciertos porcentajes, el que sea el dueño de X porcentaje sea que se tenga que identificar. Esa es una variante adicional que se pone sobre la mesa. Y nada de eso está contemplado en la propuesta del Partido de Unidad Social Cristiana ni lo que ha negociado hasta la fecha el Partido de Liberación Nacional. Yo esperaría que Liberación Nacional, según me dijo Paulina Ramírez el día de hoy, Paulina ya interiorizó este problema de la imposibilidad material de llevar esto al beneficiario final cuando se trata de personas jurídicas. Yo espero que eso lo logren materializar en la moción que están consensuando todos, ahora sí ya todos los partidos frente a Amplio, la Unidad de Liberación Nacional y el Partido de Acción Ciudadana para meterle un poquito de racionalidad a esta pretensión que me juicen sin racional. Y además la hace también inconexa en el sentido que le dan atribuciones al ICD de acceder a este registro de accionistas sin requerimiento de jueces y sin informar y sin notificar nada. Cuando el proyecto es de fraude fiscal y no es de lucha contra el lavado. Si es lucha contra el lavado, tírenlo en otro proyecto de ley, pero esto es fraude fiscal, tiene que ver con defraudación tributaria, no con el tema de legitimación de capitales. Así que están haciendo un arroz con mango metiendo un tema de ICD en un proyecto que no corresponde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!